Datos 2.0 Hoy es un día muy especial para los revolucionarios, aquellos que han entregado su vida a lo largo y ancho de este país y a lo largo y ancho de la historia. Porque hoy se conmemoran 51 años del asesinato de Fabricio Ojeda, revolucionario a carta cabal, jefe de la Junta Patriótica, corresponsal de un periódico allí en Miraflores y de allí armó todo lo que fue el elemento insurreccional que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Lamentablemente, el 23 de enero, cuando salió a la calle el pueblo venezolano, ya las cúpulas de la oligarquía nacional junto con los partidos de Acción Democrática y Copey, traicionaron al pueblo, desarrollaron una democracia burguesa. Democracia burguesa contra la cual se alzó Fabricio Ojeda. Recordemos aquel año cuando una carta de renuncia al Congreso Nacional marcó la historia de este país. Ahí Fabricio se fue a las guerrillas, abrazó la lucha armada como forma de lucha para seguir intentando tomar el cielo por asalto. En 1966, un 21 de junio, tal día como hoy, entonces Fabricio Ojeda cae, fallece, producto de las torturas, de los golpes de la Cuarta República. Práctica que fue consuetudinaria en esos 40 años de la democracia burguesa. Práctica de la democracia puntofijista. Con desaparecidos, con muertes, con violencia contra cualquier forma de lucha que tomase el pueblo. Por eso, las banderas de Fabricio Ojeda hoy están más vigentes que nunca. Las banderas de Fabricio Ojeda la han tomado los revolucionarios. Hugo Chávez Frías, entre ellos, tomó esa bandera de Fabricio Ojeda. Ya sabemos la historia reciente, los últimos 18 años de revolución bolivariana, asediada por la oligarquía, asediada por los partidos de la derecha, asediada a nivel internacional, pero con la frente en alto, con el ejemplo de Fabricio Ojeda, el ejemplo de Hugo Chávez Frías, el ejemplo de tantos hombres y mujeres que han caído a lo largo y ancho de este país, estamos avanzando en la construcción de esta revolución bolivariana. Patria Huerta. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.